...puesta por César Portillo de la Luz, nacido en La Habana, en Cuba, en 1922. Portillo de la Luz se dio a conocer en Latinoamérica con la canción Contigo a la distancia, que le grabó primero Fernando Fernández en 1947 y que además la cantó en la película Callejera. En 1948 compuso Delirio. Se ha grabado cientos de veces con los más importantes intérpretes, entre ellos Lucho Gatica y Los Tres Haces. Por aquellos años Marco Antonio Muñiz formaba parte de Los Tres Haces. Ya como solista, la incluye siempre en sus presentaciones. Hoy tengo precisamente a Marco Antonio Muñiz en esta versión a Delirio. La hemos tomado del programa Super Estelar Musical. Fue grabada aquí, en 1973, en Televicentro. Si pudiera expresarte, como eres de inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delinante, que abranza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo, en mi tristeza, estás en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. Porque en mí, se encierra toda mi pilla. Si no estás conmigo, mi piel, no sé vivir. Es pasión que vivió estar contigo. Y yo soy dichoso, mi piel, porque me quieres también. Es pasión, delirio de estar contigo. Y yo soy dichoso, mi piel, porque me quieres también. Adiós. Adiós.